hola buenas tardes en este día les vengo a traer una reseña de productos que encargué de aboni arabella porque en la campaña que me inscribí de arabella es hasta la 17 y lo que me llegó es de la 10 y de la 15 la 15 este es de la campaña 15 todavía falta que llegue la 16 y este pues yo me voy me inscribí hasta la 17 entonces este aquí tengo unos productos ya de la campaña 16 yo creo que de esa ya no ya no voy a tener productos pero lo primero que les voy a enseñar es esta crema para manos de abón que dice con manteca de karité y agua de rosas y que creen que huele exquisito huele exquisito no la he abierto porque no todavía no la voy a estrenar ya tengo varias entonces pero bueno esta si viene abierta y aparte de que su consistencia es muy no está ni grasosa ni está tan tan delgadita o sea está a la perfección y huele delicioso en serio no sólo huele a huele así tienen un toque no sé cómo cítrico no huele huele muy bien esta crema y no esto es para esto es para el cuerpo este es para las manos y el exfoliante miren vean qué bonito está de verdad que sí me me encantó y como les decía el exfoliante y el agua de rosas que es un tónico facial este tónico facial lo pedí en otra campaña porque creo que en la anterior en la anterior a esta era como este como un adelanto nada más sacaron este y en la siguiente campaña ya sacaron toda la línea de de rosas hay otra línea que se le parece presa nada más es este aceite de rosas y es igual la crema con un aceite de rosas esta es distinta pero igual está muy casi muy cerca de la otra o no verdad no ya no recuerdo creo que tú tiene ya más tiempo y aquí solamente me faltaría la mascarilla pero como no soy de usar la verdad de aplicarme mascarillas a veces siento que me maltrata más la cara que simplemente agua y jabón agua y jabón y no estarte llenando de de tanto maquillaje diario digo tu piel realmente se nutre desde dentro no desde afuera entonces pues para mí la mejor crema que puede haber para la cara son las grasas naturales no así como el aguacate las nueces las almendras la avena entonces esto nada más es pues pues si te ayudan porque si te hidratan por fuera pero yo creo que la la nutrición para tu piel en general es la alimentación entonces pues bueno yo de todos modos tengo estos productos porque me gustó le rico y pues aquí están me faltaría la mascarilla pero no 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 la no la tengo ni la compraré el exfoliante viene bastante grande pensé que iba a venir así o incluso más chiquito pero como les decía en otros vídeos a veces no tengo la dimensión de los de los gramos pero si viene bastante de los miligramos de los tamaños entonces si viene bastantito grande y la crema hoy si bueno me encantó el olor me encantó y y la pues si su su cremosidad que no es grasosa no está pesada ni tampoco está tan ligera entonces está perfecta para mí y pues aquí este fue el set de y lo que sigue es esta crema perfumada Wink tengo el perfume de este que igual me llegó en otra campaña entonces a mí me gusta cuando aplico un perfume en una colonia y que quiero que me dure para sentirme pues más fresca saliéndome de bañar me aplico la crema y después el perfume y de verdad que si dura más tiempo de verdad que si es más duradero es más duradero entonces por ahí anda el perfume pero como no fue en este pedido pues no no se los muestro estos rubores son de arabella igual son nuevos salieron en esta campaña 15 que llegó y amore y amore terra son nuevos iluminador compacto son iluminadores pero a mi gusto pues también son rubores no de hecho lo puedes usar iluminador y rubor y está está bien a ver a ver lo voy a con mi mano no sé si se alcanza a ver no es que es muy ligerito a ver está muy ligerito y como ya traía un poquito de crema apenas verdad apenas se alcanza a ver pero si viene está bien cierra bien y pues este como mi niña ya empieza no a maquillarse pero le gusta no le gusta estar pálida se pone muy poquitas chapitas entonces este se lo encargue a ella que es rosita ahorita se lo voy a dar y encargue otro para mi que es bronce que es este bronceador ya ven que antes ya ven que antes del iluminador estuvo mucho en tendencia el bronceador tiene yo bastante que lo uso uso yo uno de visu y este es el que siempre yo ando consiguiendo uno de visu pero ahorita vi este de arabella y pues se me hace que está que se parece mucho a ver vamos a ver lo voy a abrir porque este también es para mi casi todo es para mi pero excepto unas dos cosas a ver oh no pues viene un poquito más sopaquito el que yo uso de visu está más más bronceado más dorado a ver si después se los enseño entonces si lo veo un poco blanco osea parece como polvo angel face osea se ve en el en el video y en vivo se ve así también muy como que no promete mucho pero a ver voy a poner como que está muy no sé si por qué tengo la crema pero lo siento un poco pues sí sí se ve bronce pero a ver ahí está no pero no 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 queda como el visu aunque en el folleto si son muy engañosos los colores cambian ya en física físicamente cambian ya en el folleto entonces no pues no pues ya a ver en mi rostro voy a ver cómo se ve pero sí pensé que era un poco más un poco más bronce más dorado más fuerte y porque también dice terra yo entiendo así como que son colores más más fuertes y pero bueno hay que probarlos y voy con esta máscara para pestañas que se me fue la onda y ya tenía una de la campaña pasada no sé si se las enseñe no creo que no osea no se las enseñe pero esta este es con cepillo de silicón y viene bastante grande viene bastante grande y este pues esta también la estaré usando próximamente porque todavía tengo una de que las compré en el centro no sé en qué calle es pero es una tienda grande de cosméticos y lo que me gustó de ahí fue que este todo el cosmético está fresco por así decirlo o sea es como recién salidito de fábrica entonces están muy van muy en tendencia con los maquillajes y las cosas que salen nuevas y el maquillaje tanto como los rimes y eso pues está está muy reciente porque por ejemplo en mi caso que a veces yo lo compraba pues el IM porque es el que uso a veces lo compraba o en la bodega orera o en el puestecito del mercado y ya viene muy seco entonces este a los del centro me me gustaron porque es tiene un año ese rimel y es a la fecha que bueno también como no me pinto diario pues es el tiempo en el que sigue super fresco como si estuviera nuevo pero pues bueno ya no tarda en caducar y este por eso encargue y ahora se me juntaron ahora tengo dos pues yo creo que uno lo voy a vender y uno me lo voy a quedar este tiene un costo de 50 pesos y este set de baño que también me encantó y venía muy buen precio en 60 pesos más o menos este viene es el vasito es el vasito que aquí es como para pues enjuagarte ¿no? cuando te estés lavando la boca es el vasito viene con su tapa otro vasito que viene para poner la pasta poner la pasta y los cepillos y otro vasito en donde puedes poner el jabón líquido para lavarte las manos y esta jabonera y todo este paquete o este set por por 60 pesos o 50 si 60 pesos 59 pesos se me hizo bien porque la verdad no tengo y pues como tengo bastantitos niños pues se juntan los cepillos y y va este apenas y me me vino como anillo al dedo y este fluido matificante con polvo de arroz este le estaba yo muy muy confiada y tenía mucha fe que iba a ser como el de abon que es de aniu que es una prebase que te deja muy muy bonita la piel al instante te cierra los poros te quita el exceso de brillo y te deja este un terminado así como de maquillaje pero con tu propio tono o sea parece que tienes maquillaje pero con tu propio tono obviamente para para que quede mejor lo recomendable es que te pongas pues este de mínimo corrector no porque las ojeras y bueno en mi caso ni como ayudarme pero este tenía yo mucha confianza que iba a ser algo parecido y no no la verdad lo sentí más como un como un serum o sea como una cremita hidratante así tiene la textura como de una ampolleta y este pues si te deja hidratada la piel pero yo quería que me la dejara pues así sin brillo sin brillo sin brillo y no 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 le dio ese efecto aparte dice con polvo de arroz y en la descripción dice que que este creo que ya les leí esa descripción en otro video entonces pues bueno no a mí no me pareció bien pero la voy a usar en las mañanas porque si está muy este más que nada como que te hidrata te prepara la piel para el maquillaje pero no no era lo que lo que yo esperaba porque tengo otra también de Saison y esa también es casi casi como la de abono incluso hasta huelen igual y esa también está muy bien pero bueno este está bonito su su frasquito su envase y esta de unicornio que esta si no me la voy a quedar la pienso vender y es que a mi nena le gustan mucho las cosas de unicornio entonces pues siempre se las encargo yo con la intención de dárselas a ella pero no ya es mucho ya tiene ya tiene varias y a veces se las pone a veces no entonces es esta y en otras reseñas he escuchado que de las que se dedican o bueno de las que tienen más este tiempo haciendo reseñas en cuanto a aromas y cosas así botellas de perfume pues este que por ejemplo cuando tienen así un plástico que no está así digamos pues impreso en la botella sino que está así como es como si fuera un empaque que es su caso que pues acorrienta mucho los perfumes pero pues a mi parecer no al fin que pues yo no lo quiero para concurso entonces a mi no se me hace que sea un problema ahora vamos a ver el olor casi estos siempre son frutales frutales dulces o frutales este este frutales floral la cosa es así pero a ver voy a ver a que huele ay por dios no quería yo atomizarlo pero me ganó la básicamente huele igual a esos que son o sea es como del del tipo en cuanto a catálogo es del tipo de el de el de lola el de de los muffins de chocolate o sea que son que tienen vainilla caramelo algodón de azúcar o sea es gourmet de esa tendencia de perfumes gourmet es así más o menos para que se den una idea huele muy parecido al de lola de de fuller pero pues huele rico y veo que a las a las chicas les gusta mucho a mi no me gusta este tipo de aromas yo soy más de esos aromas florales así potentes y porque son los que me fijan la verdad pero está muy agradable el aroma para las chicas y eso está muy agradable y vean en la cajita también está muy bonita lo vamos a dejar por acá este tuvo un costo de 70 o 80 pesos no me acuerdo y este petit lavanda si huele muy rico pues lo olí en una página perfumada hace ya tiempo cuando yo vendía abón cuando vendía este producto y este si huele huele floral y huele con unos toques de lavanda y más que nada por las flores a mi me gusta y tiene también siento que también tiene unos toques cítricos porque si no está 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 muy bien este pero la verdad es que no voy a abrir este porque pues si no sé es como como tengo ya muchos para mí siento que es como estar desperdiciando me explico entonces no lo voy a abrir pero me voy a quedar con las ganas de abrirlo y el que si voy a abrir es este porque este si me muero de las ganas de ay bueno después de esta pequeña interrupción con este bebé que dios me dio este set es de fortuna de anabón fortuna abón más anabón anabón ajá venía así el set y este pues me pareció me gustó mucho la botella desde que la vi en el en el catálogo dije uy esta botellita tiene que ser mía y este y me parece atractivo porque venía con el esmalte este esmalte solito cuesta 50 o 60 pesos y con un labial que es ah no me acuerdo el color es rosa como fuchsia pero también no lo bueno otra vez después de la interrupción de este bebé que dios me dio estaba con este que es como un tono fuchsia tampoco lo voy a abrir porque pues no también pienso venderlo ahora sí me voy a dedicar a vender todo el producto que se me ha acumulado y este estos mark la verdad están de hecho yo no soy yo de lápiz labial soy más de del gloss no no es gloss tiene otro nombre no ah bueno de este tradicional no del que tiene así su su brochita este de estos ya no no ni yo casi no ya ni no puedo delinearme lo bien entonces pues también pero se me hizo atractivo el precio porque igual este solo cuesta 90 pesos no baja de de 90 pesos 80 70 pesos no te cuesta este y este igual 50 60 pesos entonces pues con el así el set se me hizo bastante atractivo y pues ahora sí vamos a abrir el abón fortuna más anabón ay que emoción que emoción de abrir un nuevo perfume la verdad es que solo las que sabemos de de esto solo las que saben de esto sabrán el momento que estoy a punto de de experimentar las sensaciones que estoy a punto de de experimentar en mi en mi cuerpo en mis sentimientos estaba yo leyendo que no no leyendo estaba viendo en un documental de perfumes que este entrar a una tienda de perfumes es bueno a los que nos gustan obviamente para nosotros o igual para para el público en general es una verán una sensación relajante es en serio es en serio eso lo vi en un documental de perfumes es es antidepresivo también los olores te transportan te recuerdan a otros tiempos de tu vida te recuerdan a personas muchas cosas entonces los aromas de perfumes son son especiales en en las personas para los sentimientos y los sentidos de las personas entonces esta sensación wow ay que hermoso yo sabía que me iba a gustar mucho esta botella la verdad es que está preciosa está preciosa esta botella ya la ven oh está hermosa la caja también está muy bonita y me da me da no sé ustedes pero me da una impresión su su diseño los logos noventera noventera ustedes que dicen si no noventera noventera miren que bonita ahora vamos a abrirlo creo que su olor para mi su olor para mi no prometía mucho pero me gustó el color me gustó la botellita todo eso me gustó entonces a ver la voy a abrir la tapa también está muy buena muy buena digo muy bonita esto no me gusta mucho esto sí para que vean esto para que vean si se me hace que lo acorrienta para que vean porque si se ve esto si lo hace ver mucha fita pero pues aquí tiene un fondo que parece como mármol no algo así como mármol así y se ve igual en el fondo dice anabón más abón fortuna abón más anabón y es vamos a ver si es un eau de tolier hoy no le alcanzo a ver eh ajá es un agua de tocador eau de tolier ahora que he estado así en los en los grupos de perfumes y leyendo y eso antes del eau de tolier está la colonia y la colonia si es primero es la colonia luego es el eau de tolier después sigue el agua de perfume y al final el perfume entonces siempre es importante cuando vayas a adquirir un perfume que sepas en qué en qué tabla en qué tabla de de potencia digamos está tu perfume este digamos que está pues en la media digamos y si de hecho si en level cuando es un eau de tolier manejan que es una fijación media cuando es este eau de tolier entonces esto es una fijación media y este pues a ver bueno y sin más que decir entonces vámonos con el olor a que huele a bon fortuna vamos a atomizar a ver a ver me voy a atomizar acá porque me falta fuerza en esta mano uy chicos creo que sí me gustó uno sí sí huele rico pensé que no me iba a gustar la verdad porque cuando lo tallé en la página perfumada se me figuró que iba a estar este igual como este de unicornio muy acaramelado y así aparte era como que el tipo no y que creen que uy está súper rico igual sí tiene unos toques gourmet pero también le noto unos toques frutales y florales entonces tiene muchas notas aquí eh no no es una simple nota de gourmet tiene más notas sí sí huele muy rico huele bastante bien no sí me gustó me gustó bastante la verdad pensé que no pensé que no me iba a gustar y sí sí me gusta tiene varias notas yo huelo notas florales frutales cítricas gourmet no sé la verdad no soy una perfumista ni soy experta en notas pero aquí noto muchas notas o sea que sí le echaron le echaron ganas con este perfume y yo sí lo recomiendo para más de 35 años la verdad de 20 en adelante también eh sí sí le echaron ganas sí me gustó la verdad sí me gustó la verdad me sorprendió este perfume y y sí ya tenía yo ganas de 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 que llegara de verlo de tenerlo físicamente y estaba yo un poco pues no me va a gustar mucho pero no sí qué bueno entonces sí siento que es una buena compra y pues aquí está aquí se los dejo y eso es todo de mi de mis compras de abón y arabella con esta sorpresa de fortuna abón más anabón más anabón